Sabemos que los tiempos cambian y ahora trabajas desde la casa y que para trabajar tan rápido como querés, necesitas una conexión increíble. Y que en tus sesiones de trabajo, tu comunicación y audio tienen que ser estables y con una excelente calidad de imagen. Con la fibra óptica de Colby, trabajarás desde casa como si estuvieras en la oficina, pues nuestros anchos de banda y la tecnología de nuestra red te permitirán descargar y subir archivos de forma rápida y segura. Y todo esto podrá suceder mientras que tus hijos siguen conectados en sus tablets o jugando en línea. Con la fibra óptica de Colby podrán conectarse todos a la vez. Espera la nueva fibra óptica de Colby y hace que tu oficina en casa vaya a la velocidad de la luz. Gracias por ver el video.